Muy bien, hoy aprenderemos un truco bastante fácil, es como una técnica que regularmente se le llama botoneo es algo como para hacer sonidos más rápidamente, hacer sonidos rápidos con un solo botón entonces, para un ejemplo, estudiamos cualquier botón, ya sea este, por ejemplo entonces lo que vamos a hacer es, el mismo botón lo vamos a tocar con dos dedos diferentes entonces no vamos a hacerlo como regularmente se hace, que es con un solo dedo aquí sino que en un solo botón vamos a presionarlo con dos dedos entonces obviamente ahí haremos un movimiento mucho más rápido obviamente ya eso se podría utilizar con cualquier otro botón del acordeón, obviamente y ese sería como el botoneo, eso se utilizaría de pronto en pases o puentes, que lo requiera a veces, que era como a veces complicado hacerlo con un solo dedo, como hacer obviamente se puede hacer, ya obviamente eso también depende de la agilidad y la destreza del ejecutante pero esto es como una técnica, como un truquito que podemos utilizar también en algunos casos hay una canción que utiliza un puente que se puede aplicar, para darles un ejemplo que sería vale, entonces básicamente eso es la técnica del botoneo si, es como un truco muy básico que le puede servir para muchas cosas si, es como un truco muy básico, si, es como un truco muy básico, si, es como un truco muy básico